Dejar que el viento me traspase el cuerpo y lo ilumine Viento sursalino, muy soleado y muy recién lavado De intimidad y de reducción y de impaciencia Entra, entra en mi lumbre, ábreme con ese camino que nunca sabidó Él ve, él ve la claridad Él ve, él ve la claridad Suena con sed despacio Viento de junio tan intenso y libre Que la respiración que ahora es deseo Me salve, me salve Él ve la claridad Él ve la claridad Ven, conocimiento mío a través de tanta materia Deslumbrada por tu bondad Gracias Viento sursalino, muy soleado y muy recién lavado De intimidad y redención y de impaciencia Viento sursalino, muy sola y muyicked Viento, coilabric Gracias.